Desde pequeño, Dorian Domínguez soñaba con ser un abogado. Hace unos días, el joven no vidente de 29 años logró culminar sus estudios de la carrera de Derecho en la UNAP Valle de Sula. Conseguí graduarme, conseguí lo que pocos de mis compañeros consiguen por el hecho de no tener el apoyo, quizás no porque no quieran, sino porque no tienen ese apoyo. Y bueno, ¿qué más puedo decir? Nada, que lo logré. Gracias a Dios y definitivamente que es un ejemplo para muchos de los hondureños, su ejemplo. Que no importan los obstáculos, cuando se quiere, se puede, Dorian. Sí, así es. Yo creo que querer es poder. No hay nada que el ser humano no se proponga que no pueda lograr. Yo creo que en esta vida todo es posible. Todo es posible. Con un bastón en su mano y una mochila llena de anhelos e ilusiones, Domínguez se trasladaba cada día de Santa Rita y Oro al campus universitario. Yo nací y vivo en Santa Rita y Oro. Desde allá, todos los días me trasladaba para venir a la universidad. ¿Quiénes lo apoyan a usted, Dorian? Bueno, tuve el apoyo incondicional de mi madre y tuve el apoyo incondicional de algunos amigos de la Asociación de Estudiantes Universitarios de Santa Rita, otros que conocí en la universidad. Y, por supuesto, fui beneficiario del programa de becas de la UNAD. Yo entraba a recibir clases como cualquier persona, con los mismos derechos y deberes, es decir, la carga académica. Yo tenía que estudiar, yo tenía que cumplir con trabajos, tenía que exponer, tenía que hacer cualquier cosa. Y lo único que yo tenía que hacer era velar por qué mis materiales estuvieran en formato accesible, en tiempo, para poder estudiar. Es decir, no hubo ningún tipo de trato distinto. Lo único, tal vez, en la aplicación de los exámenes. En la aplicación de exámenes sí, porque ni modo, o sea, tenía que ser de forma oral. Pero fuera de eso, ningún trato diferente. Como una sonrisa en su rostro, nos compartió que una de sus metas para el presente año es tener su bufete e ingresar a estudiar una maestría en Derecho. Sí, quiero trabajar, aunque les confieso que la situación del país a veces me hace pensar en salir, salir, pero es como ilógico, no, contraproducente haberme graduado y encima irme. Pero no descarto la posibilidad de una maestría, no descarto la posibilidad de ejercer. Es más, creo que el cuerpo me pide mucho, pero yo quisiera llegar un día a trabajar en la oficina, en la Organización de las Naciones Unidas. Un espíritu de superación y tener el coraje para enfrentar las barreras de la vida es lo que todo ser humano necesita para cumplir nuestros anhelos, citó él mismo. Con imágenes de Héctor González, Fanny Mejía, Noticiero Campus Televisión.